Puede que Tomy Motola esté muy orgullosa de su esposa Talía, que hasta publicó en redes sociales un video íntimo donde la cantante se ve realizando unas posiciones de yoga. Revelando parte de su intimidad ¿Se eleven en los labios de la panocha jaja? Son algunos de los comentarios. Los programas Un Nuevo Día de Telemundo y Despierta América de Univision, compartieron el video en sus cuentas oficiales de Instagram. El empresario solo quería jugarle una broma a Talía al agregar efectos de flatulencias mientras hace yoga. Pero las reacciones en redes sociales fueron inesperadas. Entérate, Nurka encendé las redes con atrevida foto 20 años junto de la historia de amor entre Talía y Tomy Motola inició en el año 1998. Gracias a que el productor Emilio Estefan y su esposa Gloria, les organizaron una cita a ciegas en un restaurante en Nueva York. Después de un año de salir, Motola le propuso matrimonio y ella dijo que sí. Su espectacular boda se realizó en diciembre del año 2000 en la Catedral San Patricio de Nueva York. Para Talía este ha sido su único matrimonio, pero Motola ya estuvo casado anteriormente dos veces, una con la cantante estadounidense Mariah Carey, quien además, fue pareja de Luis Miguel. Talía y Tomy Motola tiene dos hijos, Sabrina y Macio. Sigue leyendo, Llego de trabajar y mi mujer no me tiene de cenar. Mauricio Ockman molesta a fans coqueteos de Sebastián Rulli a Janet Garcia y Dina Baeva confirma relación con Gabriel Soto. En este video, Enrique Iglesias besó apasionadamente a mujer, y no es su esposa. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. MDP teo pesos... PYME SOTا PYME SOTA ¡Gracias!